¿Qué vamos a hacer? Ponernos a trabajar. Tenemos varios proyectos por delante, quiero anunciar varios de ellos. Lo primero, poner a funcionar el metro de Medellín. Vamos a arreglar el metro de Medellín. Ahí tenemos una contingencia que obliga a avanzar muy rápido. Segundo, 14 puntos que están por emergencia climática afectados, pero también terminar Hidrituango. Nosotros el 26 de julio vamos a hacer pruebas ya en seco Hidrituango y antes del 30 de noviembre vamos a tener funcionando plenamente Hidrituango previas algunas pruebas que vamos a hacer. Segundo, nos vamos a sentar ya con nuestro equipo, con el equipo del metro de Medellín, para diseñar ya los cinco metro cables que vienen para la ciudad. El primer metro cable de los cinco que vamos a construir con el gobierno nacional va a ir al municipio de La Estrella y luego a San Antonio de Prado. Es decir, vamos a impactar ahí, no solo a Medellín, un corregimiento de Medellín como es San Antonio de Prado, sino que va a afectar y va a impactar de forma positiva también al municipio de La Estrella. Entonces, hago el anuncio de forma clara. Son cinco metro cables, el otro va a subir a Manrique, entonces hay ya dos metro cables claros, uno que va a subir a Manrique, uno que va a ir desde la Estación Estrella, va a ir a San Antonio de Prado, que es un sueño de San Antonio de Prado desde hace mucho tiempo. Vamos a sacar adelante el metro del ochenta que ya está en licitación. Esperamos que el seis de agosto quede ya cerrado el proceso con las propuestas presentadas y que el proyecto de infraestructura más grande de Medellín en los últimos veinticinco años cobre luz. Esto va a afectar positivamente a un millón de ciudadanos en Medellín, lo cual también es un tema muy relevante. Otro punto es, vamos a continuar con la entrega de computadores para nuestros niños. Esperamos entregar cerca de ciento cincuenta mil en lo que queda del gobierno, pero quiero hacer un anuncio importante aquí frente al Consejo de la Ciudad de Medellín y de la Alcaldía. Y es que vamos a lanzar el plan maestro de colegios futuro, que va a permitir la inversión más grande en la historia de Medellín para los colegios. Son cerca de cuatrocientos mil millones de pesos de inversión, que va a estar acompañado. Algunos colegios vamos a tener que derribarlos, cerca de cuarenta colegios van a tener que ser derribados y reconstruidos. Esta es la inversión más grande en la historia en educación. Desde esta alcaldía de Medellín creo que inicia una nueva etapa. Y esa etapa nos tiene que unir a todos. Y por eso la última de los importantes anuncios que vamos a hacer es una mesa de trabajo conjunto. Con los empresarios, con los gremios, con todos los sectores y con incluso el uribismo, si así lo quieren. Porque creemos que nos tenemos que unir por Medellín, por Antioquia, por la gente. Y así como lo ha dicho Gustavo Petro, presidente de la República, este es el tiempo de la política del amor, de dejar atrás los odios. Y yo me comprometo a hacer también un puente con el presidente de la República para los sectores y los gremios que tengan alguna preocupación en la ciudad. ¡Gracias!